¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a empezar a ver, en realidad no sé por qué me he tardado tanto en empezar esta serie, vamos a ver así poco a poco qué implica empezar a trabajar con Blender 2.8. Esta es la versión beta de Blender 2.8 próximamente a ser lanzada como versión estable. Así que vamos a ver un poquito de los cambios, déjeme ver algo. Le decía, vamos a ver un poquito de los cambios que esto tiene, va a disculpar que tenga esto tanto tiempo, pero quería ver si estaba como que medio saltarín. Los cambios que Blender 2.8 tiene con respecto a la versión 2.79, que es la última versión estable que tenemos en estos momentos. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la selección. Entiéndase cómo vamos a seleccionar los objetos. Esto ha cambiado, digamos que drásticamente, de la 2.79 a la 2.8. ¿Por qué? Porque ahora ya no seleccionamos con el clic derecho. Si usted se recuerda, eso era lo que decíamos anteriormente, pues no. Ya no. Ahora vamos a seleccionar con el clic izquierdo, como se selecciona en la gran mayoría de otros programas. No solo Windows, quiero aclarar, sino que también Linux. Yo no voy a decir si esto es bueno o es malo, simplemente es un cambio y nada más. Ya no podemos decir que hay que como extraño la otra versión, que hay que como me hace falta. Vamos. Esto es así. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar a través de las preferencias. Usted se viene acá y selecciona preferencias. Y aquí está. Vea. Podemos hablar de la interfase y podemos decir dónde quiere, por ejemplo, el eje de position, si lo quiere arriba o bajo. Puede decirle si quiere ver el splash screen, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra serie de cosas, por ejemplo, los menús. Como quiere usted que se abran los menús. Open on mouse. Opa. Por ejemplo, cuando yo le doy clic a eso, pues cuando yo pase el menú encima, vea, se abre solito. No tengo necesidad de darle clic. Eso no me gusta, así que obviamente lo voy a dejar como está. Pero bueno, volviendo al punto, podemos cambiar un montón de cosas de cómo se lleva a cabo esta... digamos, esta nueva forma de hacer las cosas. Podemos dejarlo como está o, pues, volver a lo que teníamos antes. Le decía ahora, si usted se da cuenta, pues aquí tenemos seleccionado el cubito, pero para seleccionar la lámpara hoy tengo que hacer clic izquierdo. Vea. ¿Qué pasa si hago clic derecho ahora? Tuac. Ahora me sale un menú contextual. Básicamente lo que tendría que haber salido desde un inicio, si tomamos en cuenta que, pues, casi para todos los demás programas, Windows, Linux, no sé si Mac, pues, es así como se lleva a cabo la cosa. Así que para bien o para mal, pues, ahí está. Ni más ni menos. Hoy tenemos las direccionales acá arriba, si usted se da cuenta. Vea. Sí. Podemos también hacer, pues, clic en ellas y jugar como mejor nos parezca. Y el menú de la izquierda, este que sacamos con la letra T, se recuerda, todavía lo sacamos con la letra T, pero ahora, pues, ha cambiado drásticamente su forma de demostrarse. En estos momentos tenemos esto. Vea. Select Box. O sea, que puedo hacer un drag y seleccionarlo todo. Todavía puedo hacer un Box Select con la letra B. Claro que puedo. Pero ahora, pues, tenemos un drag. Otra cosa importante. Ya no seleccionamos y deseleccionamos con la letra A. Voy a seleccionar solo el cubo. Voy a seleccionarlo todo con la letra A. Eso sí se puede. Pero deselecciono con la letra A. No. Si usted quiere deseleccionar, tiene que presionar la letra A dos veces. Sí. Solamente para que le quede claro. Sí. Selecciono todo. Deselecciono todo. Dos veces la letra A. Y vamos a mitad de camino. Vamos bien. Vamos bien. Porque es poco más lo que quiero enseñarles. Simplemente porque si usted no ha empezado a travesear esta nueva versión. Que por cierto, está maravillosa. Vamos a hablar de Eevee. Sí. Pero más adelante. Ahorita, no. No. Ahora, ¿qué pasa? Si usted se recuerda, si íbamos al modo de edición con Tab. Y hacíamos Control-Tab, teníamos la selección de modo de selección. Valga la redundancia aquí. Es decir, si vértices, si bordes o si caras. Ahora ya no. Ahora nos sale este menú, el PyMenu, que tanto se le dio su respectiva atención a la hora que salió. Pero, pues ahí está. Entonces, solo nos va a servir, por ejemplo, para cambiar de Edit Mode a Object Mode a Weight Pain, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, por ejemplo, si vamos al Sculpt Mode, basta con hacer el número 2. Y ahí estamos en Sculpt Mode. Pero volvamos a donde estamos, que es el Edit Mode. Y. Y. Vea. Para hacer el cambio, ahora tenemos estos botoncitos de aquí arriba. Ahí tenemos selección de vértices. Ahí tenemos selección de bordes. Ahí está el borde. Y ahí tenemos selección de caras. Ahí está la cara. Debo confesar que, por defecto, ahora no trae el puntito central que nos decía, hey, esta es la selección de caras. Así que es un poco confuso ahora con la selección de bordes. Pero, eh, son cositas, son cositas. Hay que decir, además, que esto está en fase beta. Posiblemente lo añadan a la hora de. Entonces, le decía yo, vea, vamos a hacer, ahora, con el número 1, puedo ir a la selección de vértices. Número 2, selección de bordes. Y número 3, selección de caras. Con los números del teclado. ¿Sí? Ojo, los números del teclado alfanumérico. No los números del teclado numérico. No, esos siguen siendo las posiciones de las cámaras. Ya con el 0, pues, la posición, o la vista de cámara, perdón. La vista de frente. La ortográfica con el 3. Perdón, la, la, ¿cómo se llama? La vista de la derecha con el 3. La 5, pues, para cambiar de perspectiva a ortográfico u ortogonal. Eso sigue siendo igual. Sino que, para cambiar el modo de selección, es a través de los números del teclado alfanumérico. Los que están arriba, digamos, del teclado de letras. Uno para vértices, dos para bordes. Y tres para caras. Dicho lo anterior, creo que nos vamos a ir quedando por acá. Todavía nos queda, digamos, un par de minutos. Así que, vamos a cambiar de modo. ¿Sí? Control-Tab. Y vamos a ir al modo objeto. Ahora. Vamos a añadir esto. Vamos a añadir un plano. Y ve algo, algo bonito. Algo que sí me agrada, pero en extremo. Vamos a seleccionar ahora el cubo. Y, no sé si usted lo percibe, pero esto acá, pasa. Y se mira el borde naranja del objeto seleccionado a través del mesh que yo acabo de añadir. Del plano. ¿Por qué esto es bueno? Porque, vea, cuando yo hago GZ, por ejemplo, para mover sobre el eje Z. Ahora es un borde blanco. Y me está diciendo, epa, hasta ahí estamos en el borde. ¿Todavía se ve por debajo? Sí. ¿Queremos que deje de verse por debajo? Pues hacemos GZ. Ahí. Vea el cambio de tonalidad. Ahí. Ya no se mira por debajo. ¿Sí? Así que eso es un añadido fantástico. Porque ya no hay que estar adivinando. ¿Y será que todavía se ve por debajo? Y no hay que estar haciendo ese cálculo como que prácticamente a ojo de buen cubero. Ya no es necesario. Ahora lo podemos hacer así. De forma visual, sin necesidad de hacer mucho cálculo. Así que hoy sí, nos quedamos hasta acá, damas y caballeros. Si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y estos tutoriales pues los hago más o menos una o dos veces por semana. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción junto con la dirección de mi Patreon. En caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos benefactores, pues no tiene más que seguir esa cajita y llegarse a mi Patreon. Darle ahí en el botón que dice Become Patron y pues seleccionar uno de los tiers en los que usted quiere patrocinarme o pues ser mi benefactor. También le dejo el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo y otros links hacia otros proyectos que también puede usted patrocinar a través de Patreon. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.